... Bienvenidos a las cápsulas formativas de la Escuela Española de Alta Montaña. Desde el Comité de Seguridad de la Federación vamos a desarrollar una serie de tutoriales que os van a ayudar a practicar los deportes de montaña con más seguridad. Pero ahora bien, tienes que cambiar el chip. En la montaña funcionan otras leyes. Los peores enemigos que te puedes encontrar son la mala planificación, la infravaloración de la actividad, el exceso de confianza... Todo ello te lo vamos a enseñar poco a poco. Podemos decir que la mayoría de la población nace, vive y muere en un medio urbano. Prácticamente, desde los primeros años de vida, nos dedicamos a desarrollar conocimientos y conductas propias del lugar donde vamos a vivir. De forma progresiva, acompañados de nuestros padres y profesores, aprendemos a resolver las situaciones de forma eficaz y segura. La ciudad ha sido moldeada por el hombre para reducir los riesgos, mediante barreras protectoras, zonas de circulación ordenadas, hospitales, así como construcciones climatizadas y seguras. Podemos decir que estamos en una zona controlada. Pero cuando vamos a la montaña, todo cambia. Aquí no es suficiente con lo que traemos de la ciudad. Ahora, las aceras son senderos sin protecciones, no hay semáforos y hay que fijarse en otras señales que nos avisan de los nuevos peligros. En el sur inestable, la niebla significa poca visibilidad o la aparición de la noche, oscuridad y frío. Nuestra forma de orientarnos cambia. Nos movemos en zona de desafío. Y aquí no nos podemos dejar llevar por lo aprendido hasta ahora. Y si no lo haces, no te entras la actividad bajo control. Recuerda, hay que adaptarse a este medio de una forma progresiva y de la mano de gente con mayor experiencia que tú. El Ema Olímpico dice, más rápido, más fuerte, más alto. Y esta es la filosofía que envuelve a los deportes practicados en un entorno urbano. En este terreno, la práctica está diseñada artificialmente para ganar la máxima eficacia, donde el entorno ambiental se condiciona en la búsqueda del confort y la completa seguridad. Pero cuando hablamos de los deportes de montaña, el terreno no tiene un diseño confortable y previsible, sino todo lo contrario. A los principios del lema olímpico le deberíamos añadir, más seguro, porque aparece la necesidad de evaluar la situación ambiental y del terreno previamente, ya que van a condicionar su desarrollo y la seguridad. Además, el escenario deportivo urbano es fácilmente abandonable, ante una lesión o accidente, algo que choca con el medio de montaña donde esto no siempre es posible. Evidentemente, no es lo mismo hacer deporte en la montaña que realizarlo en un medio urbano controlado. Y no atender a estos hechos nos llevarán a infravalorar las actividades. Practicar los deportes de montaña significa algo más que andar, correr, saltar o nadar. Para valorar convenientemente nuestras actividades en la montaña, debemos tener en cuenta no solamente la condición física y técnica necesaria, sino también el terreno donde vamos a realizar la actividad y la meteorología previsible. Recuerda, tú eres el máximo responsable de tu seguridad. Y de los que te acompañan. Eso es. Esperemos que esta cápsula te haya servido de ayuda. Hasta pronto. Y no te olvides de consultar más cápsulas en el canal de la Escuela Española de Altamontaña.